... Carlos es ingeniero agrónomo, es investigador y docente en la Facultad de Agronomía. Lo provocamos por su trayectoria en los campos de la economía y de la sociología agraria. Él coordina una parte de la libre soberanía alimentaria. Viene trabajando con propuestas alternativas al agronegocio y lógicas distintas a la rentabilidad empresaria. O sea, seguimos en un diálogo con cuestiones que también planteaba recién Alejandro, Carolina y Sebastián. Y debatiendo qué carácter tienen y deberían tener las políticas públicas vinculadas al sector agropecuario y agroindustrial. Buenas tardes a todos. Bueno, yo por ahí me voy a tomar el atrevimiento de hacer... Me parece que algunas... Que para encontrar las respuestas correctas nos tenemos que hacer preguntas correctas, oficialmente. Y entonces, dentro de eso, aunque resulte obvio preguntarnos qué estamos entendiendo ahora como desarrollo, lo que estamos acá, que está entendiendo la sociedad y que estamos entendiendo como regional, pueden ser preguntas muy obvias, muy elementales, pero me parece que no pueden estar ausentes en la discusión. Nos parece que no podemos hablar de desarrollo regional, de desarrollo local, de desarrollo regional, de desarrollo nacional, sin tener como una referencia de lo que está pasando en el mundo. Y ese mundo diverso y complejo, pero que tiene una cantidad de características que realmente están invadiendo todos y cada uno de los espacios de nuestras vidas. Es decir, hay gente que hace 15 o 20 años viene planteando la magnitud de la crisis civilizatoria que está viviendo el planeta. Sumando la superposición de crisis que se están dando en este momento, la económica financiera, la crisis energética, una crisis alimentaria absurda en un mundo en el que sobran alimentos, y una crisis ambiental global cuyo impacto estamos empezando a registrar a partir de algunos indicadores, pero que es grave, alarmante, impredecible y con impactos en todas nuestras regiones y en todas nuestras actividades. Me parece que eso, no podemos dejarlo de tenerlo en cuenta, de tenerlo como referencia, porque este es el mundo en el que estamos viviendo, participando y tratando de desarrollar nuestra vida. Nos parece que desde el 87 para acá, empezamos, cuando empezamos a hablar de desarrollo, se fue generalizando la idea de ponerle un adjetivo, el adjetivo sustentable, y con distintas acepciones, con distintas connotaciones, pero fue ganando terreno, porque cuando hablamos de desarrollo, no solo hablamos de desarrollo económico, social, ambiental, sino que hablamos de desarrollo cultural, desarrollo político, y hablamos de ética y de valores, de valores de un tipo. Y me parece que esto no es secundario, porque esto no tiene que hacer reflexionar en qué sociedad estamos haciendo este debate. Estamos haciendo este debate en una sociedad capitalista. Argentina es un país capitalista. Las cosas que estamos discutiendo tienen connotaciones, contextos, que tienen que ver con la forma de organización de nuestro Estado, de nuestra sociedad, de los objetivos de economía, de los objetivos de los autores económicos, de los valores que de alguna forma moverán nuestra sociedad. A nosotros nos parecía que era bueno, que servía al análisis de esos que han planteado distintos pensadores, entonces que ver lo local en el marco, trabajar localmente, resistir localmente, proponer localmente, pero tener siempre la referencia de lo global. Porque si no, tenemos grandes posibilidades de equivocarnos. Y en esto, de tener como referencia lo global, a nosotros nos parece que es fundamental tener en cuenta qué está pasando con el sistema alimentario. Sí, sí. Yo sigo. Sí, sí. Sí, el micrófono. Sí, el micrófono. ¿Qué está pasando con el sistema alimentario a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel de cada una de nuestras ciudades, localidades? Nos parece que no podemos entender qué pasa con la producción si no entendemos qué pasa con la comercialización, industrialización y el consumo y que eso lo tenemos que analizar con un sistema, con todas las complejidades. Dentro de las complejidades está el rol de los actores, entre ellos el rol de la diversidad de los actores pobres. También recuperar la idea de que desarrollo implica pensar a mediano y largo plazo, pensar en el bien común, y que pensar en desarrollo implica pensar en el Estado y en la participación social. Si el Estado no se organiza para favorecer el bien común, si los actores sociales no participan, el que va a decidir qué va a pasar en nuestra sociedad son los mercados. Y cuando hablamos de mercado no estamos hablando de seres anónimos, sino que estamos hablando de grupos cada vez más concentrados y con mayor poder a nivel internacional y a nivel nacional. Nosotros creo que somos un buen ejemplo y podría mencionar la cantidad de psicólogos siempre. Con respecto a desarrollo nacional, seguro que hay datos que todos manejamos y conocemos, pero me parece que alguno que yo destacaría es la primarización de la economía, realmente como hemos perdido capacidad industrial, es decir, como eso que tomamos el extractivismo, como se ha convertido en el eje del modelo de crecimiento y no de desarrollo, que tenemos un mínimo crecimiento a nivel industrial, que tenemos una deuda externa muy, muy, muy grande, muy fuerte, creciente. Hablábamos del presupuesto que estamos discutiendo ahora en el Parlamento, me parece que allí faltaban algunos indicadores, ahora están claros. Y nos parece que también hay indicadores muy claros de concentración, de pobreza y de desigualdad. Y nosotros, una de las cosas en las que vamos a poner énfasis es que está pasando con la alimentación del pueblo en Argentina. Así que, por lo menos, con muy buenas estadísticas del año 2012 para acá, más del 40% de los adolescentes y niños de nuestro país tienen problemas serios de sobrepeso y obesidad y los que trabajan en la problemática alimentaria y nutricional en el país están hablando, lo mismo que en otros países de América Latina y quizá Brasil también puede ser un buen y cercano ejemplo, de la epidemia que existe a nivel mundial de enfermedades no transmisibles que causan impactos gravísimos en la salud de todos y cada uno de nosotros. Digamos, el hecho de que el 5% de los niños que entran en la escuela primaria en Argentina ya tengan problemas de hipertensión no es un dato secundario y eso lo sabemos. Bueno, con respecto a las regiones, a mí me gustaría que... Cuando hablamos de regiones, ¿de qué hablamos? Es decir, es todo lo no pampeano, por definición. ¿Y qué pasa con la pampeanización de algunas regiones del país? El crecimiento, la expansión del modelo pampeano a muchas provincias del NEA y del NOA. Es decir, cuando hablamos de regiones, seguimos pensando en el NOA como un territorio limitado con unas rayitas en el mapa y adentro suponemos que todo es parecido, no hay conflictos, no hay contradicciones, no hay diferencias enormes. Cuando hablamos de la región área metropolitana bonaerense, lo que pasa en el Delta es parecido a lo que pasa en la Matanza, lo que pasa en el Cordón, Tommy, bueno. A mí me parece que solo tenemos que repensar el tema de las regiones y el tema de las regiones... Yo reconozco que me hace bastante ruido el concepto de bioproducto, etcétera, ¿no? Es decir, porque me gustaría hacer una reflexión al respecto. Pero a mí me parece que mirando las regiones o ese mundo que no es el estrictamente de las grandes ciudades, parece que el dato significativo son un altísimo grado de urbanización del país. Si somos el país más urbanizado de América Latina, por lo menos el 91% de la población es población urbana, crecen, siguen creciendo los conglomerados. Menor población rural, población rural cada vez más pobre, con seriamente posibilidades de emigrar a corto plazo y que a mí me parece que es una decisión del tipo geopolítico muy importante de liberar los territorios. Nos parece que la discusión que está en marcha en el Parlamento sobre el programa alimentario y nutricional nacional es una oportunidad excelente para repensar agricultura familiar, repensar territorios y sistemas de alimentación locales y regionales. Y nos parece que un tema que no podemos dejar de considerar y que es imprescindible para generar alimentos sanos y para generar empleo, empezar a pensar en asentar gente en las áreas rurales. Tenemos que volver a repoblar, pero repoblar con dignidad. Es decir, nosotros creo que es un desafío enorme, tremendamente cuestionador, tremendamente movilizador, pero habría mucha gente dispuesta a irse si ofrecemos las condiciones que no tuvieron cuando fueron expulsados. Parece que repensar las áreas rurales y la producción rural vinculada a la demanda de alimentos de las ciudades es un tema clave para repensar un modelo de desarrollo distinto. Gracias. 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 Gracias.